Solo podemos valorar como positiva la noticia de que los trabajadores por fin han atendido a razones y han decidido abrir los centros turísticos y que se supedite. Al final lo que hemos dicho desde el principio, que hay un punto en el que no estábamos de acuerdo y que tenía que esperarse principalmente a lo que digan los jueces a ese respecto. Esta es la valoración que ha hecho el consejero de los centros ante el anuncio de los trabajadores de regresar a sus puestos de trabajo. Pero la operatividad de los centros no es total porque los restaurantes no se han podido abrir. Espero que mañana podamos abrir ya por lo menos las cocinas de Timanfaya y espero que jameos y a medida que vayamos avanzando en la compra de materiales y demás, pues que esta semana queden todas operativas. La suspensión de la huelga es temporal porque los sindicatos la supeditan a un pleno extraordinario que el consejero ya adelanta que tardará en convocarse. Para ellos no fue urgente debatir sobre los centros turísticos el viernes y no entiendo las prisas ahora. Los plazos son los que son. Hay 15 días para la convocatoria por parte del presidente de un pleno extraordinario y si no vuelvo a convocar al presidente, 10 días más para que se convoque de forma automática. Eugenio vuelve a hablar de huelga politizada, gestada para desestabilizar el cabildo y destaca que a día de hoy los centros están abiertos sin que sus trabajadores hayan logrado sus exigencias. Desde ese punto de vista, pues calificar de innecesaria esta huelga. Tenemos un acuerdo finalmente que ni siquiera podemos aplicar porque no han querido firmarlo. Es decir, han vuelto al trabajo sin haber conseguido ninguno de los puntos que empezaron reclamando. Entre los planes del consejero no está la dimisión.